por cedernos sus instalaciones, muy especialmente gracias a Kefa Ulestia y a todos los autores que han contribuido a hacer, desde mi punto de vista, este magnífico libro. Hemos elegido una charla entre Idoia, Mendía, Rafa Arionisio y Kefa Ulestia para hacer esta presentación. Será una conversación entre ellos, quienes estáis aquí, tendréis oportunidad en todo caso de participar con preguntas y con aportaciones en otras presentaciones que vamos a hacer, en concreto en Bilbao el día 7 y haremos en Guipúzcoa, en San Sebastián, en Vitoria y en otros muchos lugares. Pero hoy nos parecía que el método más adecuado era una conversación entre ellos y por lo tanto, por mi parte, dándonos las gracias nuevamente por estar aquí, le dejo la palabra a Kefa. ¡Gracias! 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 Tengo que agradecer en primer lugar a la Fundación Ramón Rubial y en especial a su directora Ana Cano que me plantease coordinar los contenidos fundamentales de este libro porque eso te da siempre la oportunidad de elegir tus lecturas, de llamar a amigos de los que quieres leer y abordar temas sobre los que quieres ahondar. Por tanto, es un capricho y un lujo este regalo que me ha hecho, en este caso, la Fundación Ramón Rubial. Este libro es un libro de ensayos, no de artículos, de ensayos. Y aporta 11 ensayos, es decir, 11 aproximaciones arriesgadas a 11 aspectos distintos, diversos de la problemática en esta vía de la paz a la convivencia. Ensayos sobre historia, sobre la memoria, sobre la transmisión de la memoria, ensayos sobre sociología y también sobre política. Y la idea de este acto de hoy era precisamente el de hablar de política. Rafael Leonisio, en su esclarecedor ensayo, nos habla de algo tan presente en la vida cotidiana y sobre todo en la vida pública, como es la batalla del relato. Efectivamente, una de las desgracias con las que nos hemos encontrado ante el final de ETA es que, de la misma manera que la trayectoria de ETA, la presencia de la violencia en Euskadi, era materia constante de confrontación política, también el final de ETA y su interpretación ha pasado a ser materia de confrontación política. Incluso hay seguramente quienes pretenden erigir una especie de memoria compartida a través de una negociación política. Cuando la memoria es compartida, si lo es a través de un proceso histórico, social, cívico, en ningún caso a través de un intercambio de valores, los valores no se pueden intercambiar, no se pueden mercadear con ellos. Y por tanto es especialmente importante la política que se haga de cara a la convivencia y en la convivencia. Uno de los problemas que yo creo que nos encontramos todos es que, de la misma manera que éramos capaces de narrar, y desde el punto de vista periodístico eso es muy evidente, que era la violencia, y desgraciadamente se tuvo que narrar mucho, y hay páginas y páginas al respecto, todavía no sabemos narrar qué es la convivencia. Es una realidad que no hemos alcanzado en plenitud, pero además es un intangible, algo tan inaprensible que todavía no sabemos definir, limitar, de alguna manera transmitir también a los más jóvenes. Este libro es un libro breve, en apariencia, no tiene más que 190 páginas, pero siento deciros que no se puede leer de una tirada, por lo menos no es recomendable. Lo recomendable, la dosis, digamos, idónea, sería leer uno de los ensayos cada día, o sea que os daría como para 11 jornadas de lectura, tranquila, porque efectivamente no es un libro muy gordo, es atractivo, incluso es barato. Sí, sí, antes de broma decía, da para un euro y pico cada ensayo, 17 euros no es nada. Y yo creo que ha tenido un acierto en ese sentido la Fundación al tratar de hacer un producto que no fuese enciclopédico. ¿Cuándo cada uno de estos 11 ensayos daría para un libro? Cuando los deáis os daréis cuenta. Daría, se quedan cortos, piden más en cada uno de los aspectos que abordan. Pues bien, como decía, hoy la intención de esta primera presentación del libro, habrá otras también, desde otros puntos de vista y desde otras temáticas que aborda los ensayos del libro, se trataba de hablar de política y además es inevitable hablar de política teniendo aquí a la secretaria general del Partido Socialista, el cariño. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoso hondo, Kepa! ¡Homila Esker Kepa! ¡Eta Rafa! ¡Hemen, egote agatik nirekin, eta Eskerrikasko Fundazioari, Ramón Rubial Fundazioari. Bueno, nik labur bilduz, hitzegingo dut, plural tasunari buruz, eta elkar bizitzari buruz. Nik uste dut, elkar bizitza, denok hitzegiten dugu, horri buruz, politikan, eta bai gizartean, baina sozialisten txat plural tasuna, eta elkar bizitza batera doaz, ez? Eta horri buruz, doa nire artikuloa, eta nire pentsamendu politikoa, liburu honetan, eta baita ere esan behar dut, dela alderdi sozialistaren elburua, ez? burtea hau eta lantzea elkar bizitza, baina plural tasuna galdu barik, Bat ez be, denok dakik gulako, etaren elburua zen, plural tasunarekin amaitzea, Hortuan, gure beharra da, plural tasuna hori mantentzea, eta gizarte osoa, gai izatea, ulertzeko, zer nahi dugun, zer nahi dugun ezatea, plural tasunari buruz, hitzegiten dugunean, ez? Horre segaitik, Hortas, Hortas, Hitzegin Godud. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a toda la gente que os habéis acercado hasta aquí, hasta la librería, que sois muchos y muchas, gracias a la Fundación Ramón Rubial por proponer este trabajo, entre los muchos otros trabajos que está realizando la Fundación, para hablar sobre la memoria de lo ocurrido en Euskadi en los últimos 50 años, y también para hablar sobre convivencia, pensamiento político, creo que es una labor imprescindible, porque para poder mirar al futuro tenemos que leer la página de nuestro pasado, porque solo así evitaremos que vuelva a ocurrir. Y muchas gracias a Kepa por haber coordinado este trabajo, que seguramente no habrá sido fácil, pero creo que ha quedado muy redondo y ya por eso Sorionac. ¿Ha sido fácil? Bueno, fenomenal. Como él decía en su presentación, es un libro que recoge diferentes visiones, la visión histórica, la visión sociológica, la visión de la familia, de la filosofía y también de la política. Empezamos conmigo aportando esa visión desde la política y seguirán otras presentaciones en otras capitales de Euskadi y en otros sitios. La verdad es que a mí lo primero que me llamó la atención, ya terminado el libro y preparando la presentación de él hoy aquí en Bilbao, es que a pesar de que lo diseñamos hace meses, ¿verdad Rodolfo? Lo pensaste hace mucho tiempo, pues ha tomado muchísima actualidad. El contexto hace que permanentemente estemos hablando del debate sobre ETA, sobre el final del terrorismo, sobre las consecuencias de la violencia terrorista, parece que se olvida que han pasado ya ocho años desde que acabó ETA y a mí la verdad es que en estas últimas semanas y yo diría dos meses también, lo que más me ha dolido y lo que más he sentido es la violencia contra el Partido Socialista, contra el socialismo, utilizando el terrorismo y las víctimas. No es que me haya sorprendido mucho porque verdaderamente en el pasado, no muy lejano, a un compañero nuestro, a José Luis Rodríguez Zapatero, le acusaron de traicionar a las víctimas y precisamente fue José Luis y Pachi López que está aquí presente, Lendacari y presidente, quienes acabaron con el terrorismo de ETA. Pero yo lo que sí quería aprovechar hoy también, porque el contexto lo pone de plena actualidad, es exigir respeto máximo al Partido Socialista, sobre todo respeto máximo a los militantes y simpatizantes del Partido Socialista, a toda esa gente sencilla que desde los ayuntamientos a pie de calle hizo frente al terrorismo de ETA, hizo frente a los que trataban de imponer unas ideas políticas y desde luego nosotros, que tenemos víctimas entre nosotros, que nosotros mismos hemos sido víctimas de persecución y han tratado de acabar con el proyecto político-socialista, pues verdaderamente nosotros no nos arrogamos la voz de las víctimas. Estoy segura de que muchas de las cosas que hacemos no gustan a unas víctimas y sí a otras, porque las víctimas son plurales y desde luego de algo de lo que me siento especialmente orgullosa es que en estos últimos tiempos hemos conseguido que las víctimas empiecen a tener voz propia, que nadie hable por ellas, que puedan salir a la palestra y decir ellas por su propia voz lo que piensan. Y lo que más me cuesta entender también es por qué el Partido Popular hace estos discursos renunciando a esa victoria de la democracia y del Estado de Derecho frente al terrorismo que es algo de lo que tendríamos que sentirnos profundamente orgullosos en vez de estar arrojándonos las víctimas unos a otros que en definitiva lo único que consigues arrojándote las víctimas unos a otros es hacer un favor a la izquierda a Berchale porque a quien debiéramos de estar mirando es a ellos son ellos quienes todavía hoy tienen pendiente el reconocer que toda la historia de su pasado pues fue un error y un horror tremendo y sin embargo el Partido Popular con la utilización que hace de las víctimas y de las consecuencias tan dolorosas del terrorismo lo que hace es equivocar de foco y desenfocar a quienes debiéramos de estar enfocando permanentemente que es a la izquierda a Berchale para que de una vez por todas dé el paso porque es verdad y hay que reconocerlo que la izquierda a Berchale hoy en día es legal y ni las leyes ni el Tribunal Constitucional ni la propia Junta Electoral les ha exigido a la hora de registrar sus estatutos o a la hora de registrar sus listas sus candidaturas a cada elección que condenen la violencia no les hace esa exigencia por lo tanto nosotros lo que no vamos a hacer es sustituir a los tribunales de justicia lo que sí vamos a hacer es no renunciar nunca a las exigencias éticas estar en todos aquellos lugares en todas aquellas mesas exigiendo éticamente a la izquierda Berchale y a sus representantes que den ese paso definitivo que es decir como todos los demás decimos de los que nos sentamos en el Parlamento Vasco que la historia de ETA fue un error un horror y que nunca se debió de matar nosotros lo que no vamos a hacer es renunciar a la política no lo hicimos ni cuando ETA nos mataba estuvimos en todas las instituciones representando a nuestros vecinos y vecinas y tratando de avanzar de hecho Euskadi la Euskadi de hoy se ha construido en parte por los socialistas y por la labor que con enormes dificultades han desempeñado concejales junteros diputados forales y consejeros a lo largo de todos estos años de democracia por eso es por lo que el artículo que yo hago en el libro lleva el título del hilo socialista porque en definitiva cuando tú me pediste que hiciera una aportación a esta colección de artículos a esta colección de libros lo que quise es plantear una reflexión de cara al futuro basada en la convivencia pero sobre todo con el objetivo de cómo gestionamos la pluralidad en Euskadi y lo hice desde luego lo he hecho evidentemente como secretaria general que es como me has presentado del partido socialista y por supuesto desde el punto de vista del partido socialista pero también no quería olvidar que esta publicación es una publicación que lleva el nombre de Ramón Rubial de la fundación Ramón Rubial y por lo tanto he querido que el maestro Ramón Rubial sea quien guíe el hilo socialista del artículo que he escrito porque quiero reconocer que mucha de la labor que han desempeñado mis compañeros a lo largo de los últimos 40 años en la política activa en Euskadi en circunstancias muy difíciles ha contribuido como dice Immanuel Zubero a tratar de zurcir las heridas evidentemente las heridas dejan cicatrices y van a estar ahí siempre pero creo que la labor socialista está ahí en ese hilo que ha ido zurciendo las heridas y mi artículo empieza enlazando con un pensamiento que Gaisca Fernández Soldevilla le escuché hace ya un tiempo cuando publicó el libro sobre Pardines que es la decisión de matar la decisión de matar de ETA en los años 60 y en paralelo poner el foco en un Ramón Rubial que entra y sale de prisión que es torturado es perseguido y en las dos reacciones ante un mismo hecho que es la dictadura entonces ahí vemos una ETA que decide empezar a matar y mata y a partir de ahí comienza su historia de horror que todos también conocemos desgraciadamente pero luego quiero poner el foco en un hombre como Ramón Rubial que pasó muchísimos años de su vida en la cárcel y que nunca tuvo una palabra de rencor hacia nadie y que siempre pensó y dijo y siempre nos gusta decirlo a los socialistas a veces que hay que hacer la revolución a través del boletín oficial del Estado y cito textualmente un textito de Ramón del año 86 él decía no quiero que nadie sufra semejantes torturas ni siquiera los torturadores ellos tampoco nadie si esto sirve de ejemplo que vaya por delante entonces ahí vemos que Ramón desde esa profunda generosidad se entrega a traer la democracia a España trabaja por ella y la alternativa de Rubial es la democracia la alternativa a la dictadura es la democracia y sin embargo la alternativa que plantean los miembros de ETA los terroristas es matar y usan de excusa la misma la que es la dictadura hay una dictadura en España tenemos que matar para acabar con ella sin embargo Ramón su pelea es otra y la alternativa de Ramón no es matar sino que es la democracia y paradójicamente la alternativa de Ramón la disfrutamos hoy es el estatuto es Osaquidecha es la Archancha es la educación pública la universidad pública todo eso es el legado de Ramón y de la gente como Ramón y sin embargo el legado de ETA está en los cementerios o sea para buscar el legado de ETA tienes que ir a los cementerios y esto es lo que lo que creo que tenemos que contar porque hablabas tú del relato y en algunos textos del libro se habla del relato y de la batalla del relato pero como muy bien dice Lourdes en su artículo aquí no hay que dar ninguna batalla hay que contar la verdad de los hechos y aquí hubo unos señores que eran ciudadanos vascos que se organizaron para matar y para imponer un proyecto totalitario hubo otros ciudadanos algunos vascos y otros de fuera que se organizaron de manera ilegal y despojaron de toda diríamos condición humana y los trataron de enemigos y trataron de acabar con los terroristas por vías ilegales y eso también forma parte de la verdad y hubo ciudadanos vascos y españoles que esto lo vivían por la tele y eso también es la verdad y de eso también habla el artículo de Rafa Leonisio porque verdaderamente cuando tú lees las encuestas por la sociedad vasca tiene una sensación muy positiva de sí misma y yo creo que ciertamente un poco autocomplaciente con respecto a cómo se combatió ETA socialmente y cuándo empezó todo pero la suma de todas estas verdades el hilo conductor de todo ello es la existencia de ETA y al final la realidad es que ETA intentó acabar con esa pluralidad que para nosotros para los socialistas es la llama que tenemos que mantener encendida es decir el reto que tenemos ahora todos los que estamos en política es cómo gestionamos el futuro de Euskadi sin perder la pluralidad defenderla porque precisamente tenemos el deber de defenderla porque hubo quienes quisieron acabar con ella matando y construir esa convivencia entre todos incluso entre aquellos que nos querían matar porque todos somos parte de este país y todos tenemos que vivir que vivir juntos y yo creo que el final de ETA hilando un poco con la batalla de Ramón por la democracia comenzó el mismo día en el que se aprobaba la ley de amnistía y se daban pasos hacia la democracia es verdad que tardó muchas décadas demasiadas llegó muy tarde el final de ETA y el fin del terrorismo pero su fin empezó ese día porque al final su justificación era la existencia de una dictadura y ante la existencia de la democracia pues evidentemente quedaba sin sentido toda esta cuestión y para nosotros la pluralidad es una cuestión básica porque hila un poco con la plena actualidad los vascos estamos ahora dando vueltas a cómo reformamos nuestro autogobierno y yo siempre digo que la democracia las normas y en el caso del estatuto que los vascos tenemos o que tengamos en el futuro la norma básica de convivencia sobre la cual articularla tiene que ser una norma neutra que no sea ni nacionalista ni no nacionalista ni socialista ni de derechas tiene que ser algo que sea un paraguas que nos permita a todos convivir y desarrollar nuestros proyectos vitales y esa es la realidad de Euskadi porque Euskadi ha sido plural siempre hay quienes se remontan al siglo XIX pero los vascos los había carlistas y liberales y Bilbao es una ciudad ejemplo de ello una ciudad asediada por los carlistas y defendida por los liberales o en la época de la guerra civil pues había republicanos y no republicanos habría franquistas y partidarios de la república por lo tanto esa ha sido nuestra esencia y no somos los que no somos nacionalistas no somos un producto exótico en Euskadi sino que somos parte de este país y así se tiene que entender por eso yo lo que sigo trabajando es porque el nacionalismo renuncie a la visión nacionalista del país a la hora de construir los marcos de convivencia no quiero que renuncien a ser nacionalistas de la misma manera que yo no quiero que nos exijan a los demás que renunciemos a nuestras ideas sean estas de derechas o de izquierdas pero lo cierto es que tenemos que generar un marco de convivencia en el que quepamos todos y no puede ser que sea un marco de convivencia con un punto de vista nacionalista en el cual solo existe esa visión de Euskadi y los que la vemos así pues nos permiten estar pero como algo muy exótico y exógeno a Euskadi así que yo lo que voy a seguir trabajando es porque este proyecto que tenemos los socialistas y por el cual trabajamos y que queremos compartir con toda la sociedad vasca es que aquí quepamos todos y que podamos compartir como decía Jesús no tenemos soluciones pero podemos tener arreglos y los arreglos es eso es llegar a acuerdos entre diferentes para seguir avanzando sin dejar a nadie tirado en la cuneta por razones sociales razones económicas o razones políticas y eso es lo que lo que tenemos lo que tenemos que hacer yo creo que esta es la la asignatura pendiente que tenemos en Euskadi tenemos una asignatura pendiente evidentemente en el campo de la memoria no hemos sido capaces en esta legislatura de conseguir avanzar en que todos los que nos sentamos en los escaños del parlamento vasco seamos capaces de decir que no hubo una razón ni política ni de estado para matar secuestrar o torturar a nadie es verdad es cierto pero yo de la misma manera que he sido optimista en el pasado en Euskadi siempre pensé que llegaría el final de ETA aunque a veces nos costaba visualizarlo estoy convencida de que trabajando no rebajando las exigencias éticas porque no hay que rebajar las exigencias éticas llegará el momento en que esa gente se mueva y llegue a decir que matar está mal pero que también estuvo mal en el pasado así que esa ha sido mi pequeña aportación al libro como resumen un poco de en qué estamos los socialistas y como vemos la Euskadi de hoy con toda la carga del pasado pero también con los retos del futuro buenos días muchas gracias por venir a todos y a todas muchas gracias a Kepa por la invitación a estar hoy aquí y por la invitación a contribuir a un libro como he hecho ya ha quedado redondo pero claro con esos libros hay un problema cuando solo son un fracaso no los lee nadie cuando son un éxito editorial no los lee casi nadie y encima los que los leemos pues somos los cafeteros y los que ya tenemos una idea preconcebida entonces este libro visión pesimista por muy bien que esté poca conciencia va a cambiar y al hilo de lo que ha dicho Hidoya de la responsabilidad de los políticos de las instituciones es lo que quiero yo comentar hacer un un pequeño esbozo claro la memoria oficial la que se nos vende desde las instituciones actualmente es que un poco visión edulcorada la sociedad venció a ETA toda la sociedad claro alguno favor habría digo yo o sea eso de todos todos en conjunto vencimos a ETA claro como si ETA fuera una especie de alienígena que vino por aquí nos fastidió la vida y todos pudimos vencerla juntos y no había gente que estaba a favor y yo creo que eso hay que resaltarlo mucho porque cuando pasan los años y los chavales que han vivido eso porque yo creo que ya los que tienen menos de 20 años pues van a saber de esto a través de los libros de la memoria oficial y ahí está la responsabilidad de las instituciones sobre todo del gobierno vasco para contar la verdad es lo que has dicho o sea hay que contar la verdad hay que contar que ETA mataba pero que tenía apoyo social que había unos 100.000 150.000 200.000 personas que estaban a favor de aquello que pasaba ayer vi un programa en 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 televisión española que era un poco de madrugada sobre Bilbao sobre el cambio en Bilbao y se veía una manifestación y había una señora con un anagrama de ETA gigante paseándose por donde fuera por la gran vía o por la economía entonces eso existía y eso hay que decirlo y yo creo que con la visión autocomplaciente de les vencimos a ETA no estamos contando toda la verdad toda la verdad que es no solo él se movilizaron pocos que eso ya lo sabemos pero es que había otros pocos que se movilizaban a la contra a decir al primo de Zumosol que asesinar a sus convecinos y lo que dice Lourdes Pérez dice que esa épica a los resistentes le llama a ella que no se ha anclado a la imaginación colectiva y si no se habla de todo eso pues al final dentro de 30 años encontraremos con los vascos que no recuerdan lo que pasó realmente que piensan que es una cosa exógena una especie de grapo que mataba gente y que entre todos le vencimos y creo que hay que hacer mucha más pedagogía al respecto a las instituciones ¿no? al hilo también de las instituciones yo creo que el gobierno asco sobre todo ha hecho autocrítica ha hecho autocrítica en relación a cómo trató a las víctimas y se lo ha hecho y es cierto las víctimas cuando oye sus testimonios siempre dicen lo mismo que tiene una revictimización posterior al asesinato de su ser querido porque se le abandona institucionalmente el gobierno asco en este caso ha hecho autocrítica pero yo creo que ha hecho autocrítica en otra cosa que es en cierta inacción en los años 80 yo lo digo en el texto es decir el pacto jurianés del año 88 gesto por la paz empieza en el año 86 es decir la sociedad vasca en ese sentido se adelanta a las instituciones que es las que tenían que haber empujado que tenían que haber puesto toda la carne en el asador deslegitimar dialécticamente mucho más de lo que hacían y va a rebufo el gobierno vasco las fuerzas políticas van a rebufo de la sociedad es decir cuando hicieron el pacto de la jurianea que encima dura muy poquitos años son solo 10 años que también eso hay que tenerlo en cuenta que además los partidos vascos solo pudieron estar durante los 40 años solo estuvieron 10 un poco de acuerdo y con muchas reticencias sobre qué hacer un relato común de cómo enfrentarse al terrorismo y hay que preguntarse si desde el principio esa unidad se hubiese dado desde el año 77 al año 78 esa unidad si la historia hubiese sido diferente es decir porque claro hay que tener en cuenta estos primeros patifistas que se manifiestan en el año 86 lo hacen a la intemperie la intemperie en la calle pero la intemperie institucional también yo creo que eso es otra parte del rato que hay que contar que bueno que tiene cierto mérito que cuando se habla de la sociedad vasca como no mirábamos y no hizo nada yo me pregunto qué habría pasado en otros sitios porque la épica siempre es muy minoritaria cuando pasan ese tipo de cosas Alemania la Alemania nazi la Francia ocupada pues lo que predomina es el miedo algo lógico es muy humano y lo que predomina no es la épica de la resistencia es decir la resistencia francesa es un gran mito eran muy poquitos y la mayoría de franceses pues o colaboraban o miraban para otro lado la Alemania nazi pues había resistentes pero eso fueron muy poquitos y es lo que pasa en Euskadi y en Euskadi además eso con el hándicap de que las propias instituciones en un principio no acompañaban ni fueron al rebufo yo no sé si claro aquí Sábal Kepa estuvo en ese pacto no sé si si tuvo que ver digamos esa movilización de la calle empujó en algo a mira tenemos aquí la ciudadanía movilizándose y nosotros peleándonos después de cada atentado y bueno pues eso tengo que yo creo que esa parte del grado también hay que contar y luego ya voy a acabar Reyes Mate en un capítulo dice que las víctimas son iguales como víctimas pero que tienen diferente significación política y y creo que eso que también está el miedo a quedarse solo en la condena ética es decir matar estuvo mal eso creo que estaremos todos de acuerdo pero en quedarnos en que solo se mataba es solo una parte de la historia no hay una segunda parte política que es lo que has dicho es decir aquí hay una amputación del censo electoral o sea hay se hablan a veces cuando se habla de que algún partido como se ha financiado legalmente va dopado a las elecciones aquí algunos también hay un poco dopados a las elecciones porque claro resulta que hay un candidato que hoy Ordóñez va a ganar las elecciones en Sebastián pues lo matamos y así no las gana que Fernando Buesa cada vez que habla nos destroza dialécticamente pues lo eliminamos físicamente y nos beneficia y esto hay que contarlo es decir que no solo se mataba porque claro el capítulo de Raúl dice bueno hay una continuidad en la imagen de la izquierda de Berchala hay una continuidad de guerra civil permanente por lo menos desde las guerras carlistas cada X años hay una generación que coge las armas para luchar contra estamos en una guerra y claro en una guerra pues hay un enfrentamiento armado entonces si compramos esa lógica una lógica perversa pero un enfrentamiento entre digamos en ese enfrentamiento armado si en esa guerra imaginaria matar guaras civiles policías pues son combatientes pero claro lógica perversa lo digo pero claro cuando mata esta mena rivales ideológicos o sea es violencia sectaria eso por ejemplo en Irlanda del Norte lo tienen muy claro lo llaman así es violencia sectaria ellos dicen bueno estamos nosotros en lucha contra los británicos contra el ejército y nosotros no matamos a nadie por sus ideas o por su filiación religiosa o política o lo hacen pero ellos dicen que no y eso está mal visto o sea el Ida para el Ida estaba mal visto matar a alguien solo porque sea realista y aquí eso no lo ha estado tanto y eso también hay que decirlo es decir que al PP al PSOE a UPN a Unidad Salavesa el terrorismo les perjudicó no solo el drama humano que es que les perjudicó electoralmente cuando un partido se le estigmatiza se le queman las sedes se acosa todos sus cargos pues pierde más electoral y hacía y hacía pachilote bueno nosotros como es eso cuando queríamos buscar independientes en el gobierno les ofrecíamos ganar menos dinero y ponerles una escolta claro en esas condiciones estás siempre en desventaja política y eso también es parte del relato y eso tiene consecuencias y tiene consecuencias ahora quizá parte de ciertas hegemonías también tiene su causa con lo cual claro cuando hay un periodo de violencia tan grande estas son como las estrellas estas que se mueren y la luz nos llega no sé cuántos años después pasa con la gracia y la gracia está presente en España en 80 años después y las consecuencias del terrorismo de ETA también están presentes ahora y van a seguir estando presentes y eso también es parte del relato no creo que quedarnos solo en el relato en la cuestión ética matar estuvo mal que eso lo sabemos a todos es solo una parte pero hay otra parte política que también fue injusta y luego centrarse solo en lo más espectacular y en lo más gravoso que son los asesinatos también creo que hay que contar porque a los chavales que se les cuenta que hubo muertos se piensan que igual que solo hubo muertos pero aquí hay mucha gente a la que no se le dejó vivir también y eso también son víctimas es decir gesto por la paz en un informe contó que eran unos 40.000 amenazados son 40.000 personas que hay muchas aquí estáis muchas que vivían en un país occidental en una zona rica de un país rico del mundo occidental donde los demás disfrutábamos de ese bienestar pues vivíais no sé es una especie de apartheid el campo concentración y eso hay que decirlo hay que decirlo y eso y vivíais así porque unos se arrogaron la decisión de decidir si podéis vivir o no si podéis vivir bien o no y eso tiene mucho que ver pues con la libertad y hay que contarlo hay que contarlo yo creo que quedarnos en que solo había una banda que mataba gente es la parte quizás más importante de la historia pero hay que contarlo todo hay que contar el mundo de los amenazados fue muy también muy plural pero muy grande son miles de personas o sea son como si vamos a San Mamés San Mamés entero viviendo en una situación sin parangón en el mundo occidental y eso hay que contarlo y las instituciones tienen que tienen que contarlo y espero que que se haga o sea se hace mucho se hace pero pero eso tiene que llegar a la gente para que no se repita y con esto termino gracias aplausos 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 sí yo creo que por empezar por lo más lejano lo más antiguo yo creo que las instituciones nunca han hecho lo suficiente y de hecho lo estamos sufriendo hoy en día en otro territorio de España como es Cataluña yo siempre me ha sorprendido a mí siempre me ha gustado ver televisiones internacionales y leer prensa internacional y siempre me sorprendía que a ETA se le considerara con una cierta visión benevolente de luchadores antifranquistas un poco confundidos porque ya España parece que es una democracia pero no estamos muy seguros de si lo es totalmente por lo tanto yo creo que siempre se ha adolecido en España en el gobierno de España lo ocupe quien lo ocupe en cada momento histórico de una diplomacia política para explicar verdaderamente que España es una democracia mejor y de mejor calidad que muchos países de nuestro entorno y que incluso Estados Unidos por ejemplo Francia bueno eso digo de nuestro entorno Francia Alemania Italia en fin pero Estados Unidos también y eso ha adolecido es decir en España hemos estado ocupados cuando hemos estado en los gobiernos en otras cosas pero no en eso y eso ha perjudicado enormemente el relato exterior que hoy lo sufre España el gobierno de España de turno porque no le admiten determinados jueces de otros países la comprensión de lo que está pasando realmente y la gravedad de lo que está pasando pero nos pasó a nosotros también si eso lo hizo el gobierno de España que indubitadamente quienes lo han ocupado siempre son partidos que han estado en contra del terrorismo de ETA por supuesto que no podemos decir de las instituciones vascas es verdad no se empezó con demasiada prontitud y no se ha hecho toda la política beligerante que se debería de hacer creo que se está empezando a hacer pero es verdad que con muchas dificultades porque es cierto se trata de buscar suelos comunes pero como decía Kepa la memoria no se negocia al final cada partido cada persona tiene su relato personal de su experiencia filtrado por su por su experiencia personal pero la verdad de lo ocurrido es que aquí hubo unos que decidieron matar a otros por pensar diferente y que tenían apoyo social evidentemente y hubo otros que decidieron matar a aquellos que mataban de manera ilegal pero no contaron con apoyo social y luego hubo personas que también fueron víctimas que no tenían relación ni con unos y con otros estaban ahí y fueron víctimas y también han sido olvidadas y hay que rescatarlas del olvido y todo forma parte del relato de este país pero evidentemente yo comparto lo que dice Reyes todas las víctimas pueden ser iguales en su sufrimiento y en su injusticia porque no buscaban ser víctimas y lo fueron pero realmente quien las hizo víctimas no tenía el mismo proyecto político ni el mismo ni el mismo objetivo y hay mucho trabajo por hacer y el tema de los resistentes de los perseguidos es una cuestión que ha permanecido olvidada durante muchos años que empezó a emerger en la última modificación de la ley de víctimas del terrorismo que se hizo en el Congreso de los Diputados pero no con la suficiente fuerza ¿por qué? porque perseguidos somos sólo unos pocos en Euskadi y si vamos a los partidos políticos con representación institucional somos menos y si encima de los dos que hemos sido más perseguidos que permanecemos en las instituciones que somos el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular decide no pelear no acudir a las mesas a imponer y a pelear por una defensa de ese relato que es el nuestro que aquí se persiguió por pensar diferente y que te hacían el vacío social y que yo lo veo lo comentaba antes con vosotros que en la presentación del libro de Gaiska en la biblioteca de Videbarrieta asistía un momento muy emocionante que me hizo ver que en Euskadi yo creo que pasarán muchos años yo creo que como en Alemania y como ahora en España estamos todavía sacando la memoria de la guerra civil hay mucha gente que lleva mucho dolor dentro muchas experiencias cuando voy por las agrupaciones en pueblos pequeños la gente empieza a contar cosas que nunca había contado pero de su sufrimiento personal de sus hijos que también los hijos de los perseguidos son los grandes olvidados porque son niños pequeños que tú piensas que no se enteran pero se enteran y todo eso yo creo que a unos en mayor medida a otros en menor medida indudablemente no es lo mismo los hijos de alguien a quien le han matado a su padre o a su madre o a un hermano que los hijos de los perseguidos pero recientemente mira murió un compañero que fue concejal en Guernica 20 años en los 20 años más difíciles de la historia de Euskadi y se tuvieron que marchar todos de Guernica porque a sus hijos les daban palizas en el pueblo y se fueron a León primero los hijos y luego él y su mujer y esa es la verdad que hemos vivido en Euskadi pero es verdad que si te vas al arco parlamentario muchos nos tratan de dar lecciones pero no todos estuvieron aquí y fueron perseguidos y no todos tienen el mismo sentimiento de deber moral de pelear por ese relato por esa historia que hay que sacarla porque es la verdad y yo comparto contigo que tú a la sociedad en general no lo puedes exigir heroicidades es cierto pero la verdad es que la gente ha vivido muy de espaldas y eso se veía en las propias familias es decir en aquello de no te metas en líos o tú te has metido en estos líos tú misma esto es lo que hay entonces tenemos mucho trabajo por delante y por eso los representantes del partido socialista decidimos estar en todos los sitios donde hubiera que estar para hacer llegar nuestra voz nuestra historia y nuestras ideas con voluntad de que se cuente la verdad de los hechos sin querer imponer nada a nadie pero que tampoco nos impongan un relato que no es el nuestro ni es el de este país yo quisiera aportar un par de apuntes y luego plantearle una cuestión delicada a Idoia los apuntes efectivamente si tuviéramos la grabación de las 50 horas más o menos que duraron las reuniones de la jurianea antes de la firma estaba pensando recordando la dialética inicial la sensación esa de que aquello no iba a salir y tal y cual los efectos que genera el encierro mismo que reblandece postura sobre todo después de la comida todo eso había algo que pesaba mucho en cuanto a la búsqueda de una respuesta unitaria a la violencia que es lo que está pasando ahora también y está pensando ahora también que es que la violencia era un valor especulativo la política especulaba con la violencia es decir había resistencias a cuestionar a ETA o tal porque cuestionar a ETA era poner en riesgo una parte de tus votantes y eso en el nacionalismo era evidentísimo y yo creo que ese factor corre el riesgo de volver ahora otra vez con otros términos y con otra narrativa esto por el otro creo que hay una cuestión pendiente que debería quedar en manos de los historiadores de los politólogos que es acabar con los enigmas de esta historia el primer enigma que todavía no está resuelto es cómo es que ETA surgió y por qué aquí y por qué no en Cataluña que tenía incluso una tradición mucho más dada a las armas y a las bombas claro viene el mito que desmonta en el libro Raúl López claro es el mito de que aquí hemos sido siempre guerreros este país especialmente la parte nacionalista del país ha sido bastante cobarde siempre quiero decir aquí la guerra civil duró siete meses y además duró siete meses en una parte de Euskadi solo o sea en una parte prácticamente en dos valles y el Gran Bilbao o sea no entonces claro esa mitología está ahí presente y mientras no se desmonte y no no descubramos que que ETA surgió porque un grupo un grupúsculo no ya minio de tollo sino vamos prácticamente inexistente empezó a generar una espiral o sea fue una casualidad histórica aunque parezca en estos momentos casi insultante y hiriente decirlo pero es que fue una casualidad histórica que surgiera y está el otro enigma que tenemos ahora encima y es ¿y cómo es que desapareció? y todavía no hay una respuesta porque claro pues yo que sé pues lógicamente Arnaldo Tegui dice que lo hizo él y Rodríguez Zapaterota dice que no que fue él el que lo hizo y digamos y la sociedad vasca dice que no que fuimos todos que salimos a la calle un par de veces en aquellos años claro mientras esto no se destripe y no se aborde va a haber dificultades ahora de digamos de hablar de memoria y yo sí creo que es una tarea de profesionales esto no se puede debatir yo fui en su momento muy crítico con Rodríguez Zapatero y tuve la oportunidad de discutir con él así a calzón quitado porque me parecía que pero bueno pues efectivamente él aportó unas dosis importantes de lo que luego ha ocurrido pero también ha habido otras dosis y en tanto que Arnaldo Tegui no admita que fueron derrotados y en tanto que los vencedores entre comillas no admitan que Arnaldo Tegui también jugó a favor de corriente en ese momento pues será imposible aclararlo pero bueno iba iba la cuestión que le quería plantearle a a Idoia espero que no te enfades mucho seguro que no has has expresado al final de tu intervención una bueno has mostrado una mirada esperanzada en que por decirlo así la izquierda a ver sale haga autocrítica reconozca que matar está mal también en el pasado etcétera te voy a llevar a la contraria la izquierda no va a reconocer eso nunca aunque sea te la planteo como hipótesis las acusaciones las acusaciones de blanqueo que el PP y algunos voceros han hecho a los socialistas bien bien por por la investidura de Pedro Sánchez bien por la conformación de la mayoría de gobierno en Navarra luego de los presupuestos hasta con los presupuestos de Irún esas acusaciones son infames pero digamos denunciar su infamia no puedo ocultar que el Partido Socialista tiene un problema político ahí que es hasta qué punto y qué bases o qué mínimos éticos se requerirían para que el Partido Socialista pacte se coaligue directamente con la izquierda en el momento X digo yo no van a no van a condenar la violencia retrospectivamente ni desde luego no van a autocriticarse como formación por lo que hicieron y dejaron de hacer etcétera sería suficiente que simplemente se callasen es decir sería suficiente con que no hagan recibimientos con que no recuerden su pasado reivindicando lo peor con que como ha ocurrido en tantos sitios normalmente los procesos de digamos de pacificación y de normalización implican silencio si en este caso implica que los culpables pues callen ¿qué pasó en la convivencia posterior a la guerra civil? pues que vencedados vencidos unos u otros pues había también un silencio pues podía ser ominoso en algún caso pero en otros era un silencio positivo yo soy don Darroa y en don Darroa ya sabíamos de quién era cada cual de qué familia etcétera pero no había otra manera de convivir que sobre todo en mi generación ya callar eso y las familias se mantuvieron y se mantuvieron firmes es decir cada familia quiero decir la transmisión familiar en ese sentido era fuerte ¿no? sería suficiente con que se callen con que no 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 remuevan el tema aunque no digamos formulen una autocrítica explícita ¿sería suficiente eso para gobernar juntos? te agradezco que hagas esta pregunta creo que es muy oportuna además está de muchísima actualidad porque como tú dices acusan a Pedro Sánchez a María Chivite en fin al alcalde de Irún incluso aquí está en ECO y yo misma al PSE en Euskadi y en Guipuzcoa de connivencia de tal con el terrorismo con los terroristas en fin bueno yo creo que por decir la verdad ¿no? a ver nosotros a la izquierda a Berchale ¿qué le hemos pedido siempre? que deje las armas que deje de apoyar la violencia y que y que haga política ¿no? como solía decir Pachi en los tiempos duros la democracia es una ciudad de puertas abiertas que acoge a todo aquel que asume las normas de convivencia de la de la democracia como decía en mi intervención que es resumen del artículo queda tarea por hacer en términos de convivencia y de asunción de la pluralidad no solo de forma teórica sino realmente en práctica ¿no? pero dicho esto nosotros los socialistas y veo por aquí compañeros que han estado en los ayuntamientos trabajando en los tiempos más duros nunca hemos renunciado a hacer política y hacer política significa hacer cosas concretas por tu pueblo en fin por tu ayuntamiento por tus vecinos por tus ciudadanos por lo tanto si nosotros no hemos renunciado nunca a hacer política y siempre les hemos pedido que dejen de apoyar la violencia y hagan política y defiendan sus ideas en términos de paz y de palabra bueno nosotros ahora no vamos a renunciar a hacer política por lo tanto y ahora parece que está muy de moda pero realmente los socialistas en la legislatura pasada que la izquierda berchale volvió con nuevas siglas al parlamento vasco nosotros fuimos capaces de trabajar un acuerdo con agentes políticos tan distintos como la izquierda berchale EH Bildu y UPyD Gorka Maneiro para dar más derechos a los ciudadanos vascos y salió la ley de vivienda que Iñaki Arriola fue su autor intelectual en el gobierno vasco y que luego desde la oposición lo presentamos porque otra cosa que quiero recordar es que los socialistas hacemos y decimos lo mismo cuando estamos en los gobiernos y cuando estamos en la oposición y eso quiere decir que nosotros no vamos a renunciar a que el país avance en términos de derechos y de cuestiones que hagan que la gente viva mejor porque al final nosotros nos afiliamos al partido socialista para que la gente viva mejor y sobre todo la gente sencilla y la gente humilde de este país ahora bien si vamos a tener que hacer un gobierno para construir el futuro de un país o de una región evidentemente no compartimos las bases éticas y por lo tanto resulta imposible mientras no haya un reconocimiento de esa pluralidad con la que se quiso acabar y por lo tanto el error mayúsculo de apoyar socialmente y mayoritariamente como nos recordaba Rafa la violencia de ETA entonces yo nosotros no vamos a renunciar a hacer política y el deber de María Chivite por ejemplo o de José Antonio Santano en el ayuntamiento de Irún es seguir haciendo políticas en beneficio de sus vecinos y vecinas y sacar adelante presupuestos o políticas de vivienda o políticas de ayudas sociales o lo que fuera eso es lo que estamos haciendo y al tiempo no abandonar ninguna silla en ninguna mesa en la cual podamos exigir a los representantes de la izquierda que les falta recorrido ético para condenar el pasado y para reconocer pues eso que su pasado tienen esa dificultad ellos no pueden ahora mismo pero hay que seguir trabajando para que en algún momento lo hagan por el bien de la convivencia y de la pluralidad en este país porque si no no nos seguiremos reconociendo como miembros todos de este país mientras no reconozcan que hubo un proyecto que ellos apoyaron que acababa con la gente que pensaba distinto y mientras tanto no hay una alianza de gobierno a ver yo creo que nosotros planteamos políticas encima de la mesa este país necesita acuerdos para ser gobernado eso es verdad y todos los que estamos aquí sabemos Euskadi nunca ha tenido mayorías absolutas y no parece que en el corto plazo vaya a tener nadie la mayoría absoluta para gobernar en solitario los acuerdos van a seguir siendo necesarios y nosotros en ese sentido y yo en las últimas elecciones acudí a las elecciones con el compromiso de que todos los votos que se depositaran en el puño y la rosa iban a ser votos que no iban a impedir que se hicieran políticas en beneficio del conjunto de la sociedad y acudo a las urnas cuando toque con el mismo mensaje que nosotros ponemos nuestras ideas y nuestros proyectos políticos encima de la mesa para debatir con el conjunto de las fuerzas políticas para sacar adelante un proyecto de gobierno que saque Euskadi adelante y que no pierda el tren del siglo XXI y la meta en la modernidad hace cuatro años solo hubo un proyecto y sigue habiendo encima de la mesa solo un proyecto y va a terminar la legislatura que es el que fuimos capaces de ahormar el PNV y el Partido Socialista trabajosamente dejando pelos en la gatera unos y otros y uniéndonos en aquellas cuestiones que consideramos troncales para el país y sobre todo lo más importante que para nosotros es lo fundamental que las instituciones que gobiernan Euskadi me da igual desde el gobierno hasta el último ayuntamiento no se distraigan en cosas nacionalistas que no sirven para nada porque ya vemos a nuestros amigos catalanes como están Cataluña lleva diez años de parálisis económico y de empuje político desde las instituciones y está perdiendo muchas oportunidades y eso se va a empezar a ver en esta década eso es lo que nosotros no queríamos que ocurriera en Euskadi teníamos riesgo de que pudiera ocurrir y creo que ahí los socialistas hemos jugado un papel clave mojándonos a pesar de que nos han criticado nos han dado muchísima leña por acordar por acordar con el PNV para que luego muchos de los que nos criticaban hayan terminado la legislatura haciéndose una enmienda a la totalidad y haciendo lo que nosotros venimos haciendo que no es otra cosa que acordar con el distinto políticas concretas y acordar los ritmos a mí me encantaría liderar Euskadi y poder hacer las cosas al ritmo que queremos pero lo tienes que hacer de acuerdo con otros y tenemos que acordar los ritmos y los contenidos bueno esto es este país y es lo que va a seguir siendo por lo menos en el medio plazo Yo creo que que en un momento dado la violencia y ahora mismo por lo que has dicho por lo menos en el medio plazo el legado de la violencia ha impedido en Euskadi lo que en otras partes de España es muy habitual que es que el Partido Socialista se coaligue en gobiernos con los partidos de izquierdas nacionalistas eso pasa entonces claro visto esto yo me pregunto y lanzo al aire la pregunta entonces ¿quién se ha beneficiado políticamente de esto? porque cuando se dice mezquinamente ¿qué bien os venía al PP y al PSOE que os mataran porque subíais en votos? eso se dice se dice muchas y y claro pero visto en perspectiva políticamente ¿a quién ha beneficiado que una coalición alternativa de izquierdas fuera inviable en Euskadi? y quizá ahí tenemos digamos la explicación de esa gigantesca hegemonía de de 40 años y no sé si seguiremos con ella un lanzamiento de reflexión pero hombre el futuro no está escrito nunca está escrito afortunadamente y creo que bueno Euskadi va evolucionando y lo que hace falta y creo que este libro tiene que contribuir a ello es que no solo los de nuestra generación y las generaciones de los mayores sino también las generaciones que nos siguen sean conscientes de lo que aquí pasó y de la responsabilidad que se tiene en Euskadi especialmente más que en otros lugares de cuando vas a las urnas pensar bien lo que votas porque creo que tiene consecuencias diferentes a otros territorios de España Bueno pues lo dejamos así va a haber como media docena de presentaciones más tendréis oportunidad de participar en ellas ya habéis oído que Rodolfo lo ha limitado al diálogo entre los tres muchísimas gracias a todos y y comprar y leer el libro poco a poco bueno